Seguimos de antojo y aquí están preparando estas tortas gigantes, vean las están partiendo a la mitad, así las pidieron y también si las pides más doradita también te lo pueden dorar más aquí en esta plancha y bueno lo pidieron para llevar y ahorita lo van a poner en esta bolsa y bueno pues ya saben le ponen la carnita con adobo, le ponen también su lechuga, jitomate y bueno pues así prácticamente preparan esta torta que bueno pues lo vas a encontrar aquí en el mercado. San Juan de Dios en Guadalajara, están riquísimas, son las tortas de Don Chava, ya saben muchos lo conocen como las tortas del Atlas, ya que Don Chava le va al Atlas, vean ahí están poniendo más tortas para llevar, la verdad se ven exquisitas y aparte pues la verdad que si te llenan porque están ahora sí que de tamaño grande y bueno el aderezo también que le ponen a estas tortas pues es algo que distingue a estas tortas de Don Chava, vean siempre vas a ver bien llena de tortas, la plancha porque aquí de verdad de repente llega la gente y tienen que servirle rápido a todos, ya están casi casi calientitas, doraditas para que nada más lleguen, lo partan a la mitad si tú quieres y ya te lo sirvan en un plato, aquí hay cuatro secciones donde puedes tú sentarte, la verdad hay bastantes mesas para que degustes de estas riquísimas tortas. ¡Gracias por ver el video!